Muy pero muy buenas noches. Impresionante el ambiente y la fiesta que se vive aquí en Fábrica de Sueños. Luego de la victoria de la clasificación de Perú a semifinales, el día lunes nos pasamos, nos la jugamos contra Chile. Y desde acá vamos arriba celebrando. Rosana, ¿con quién estás? Nos la llevamos acá los representantes que quedan en la final. Nos la llevamos arriba Perú. ¡Arriba Perú! Hoy tenemos un programa espectacular. No se la pueden perder. Hay que celebrar, hay que disfrutar. El día lunes ganamos. Esto lo vas a ver en Fábrica de Sueños. ¡Adelante! Los mejores momentos de mi vida los paso aquí en Fábrica de Sueños. ¡No! ¡Fábrica de Sueños! ¡No lo vea! Un homenaje para una gran amiga en Fábrica de Sueños. ¡No lo vea! ¡No! ¡No lo vea! ¡No lo vea! ¡No lo vea! ¡No lo vea! ¡Purlao! Gracias por ver el video.